hola amigos sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página control automático educación mi nombre es sergio castaño y en el día de hoy vamos a comenzar el tema de control predictivo basado en modelo pero ahora en modelos no lineares o como comúnmente se conoce como nmpc nuevamente como todo lo que yo hago aquí en la página pues en la descripción de este vídeo puedes encontrar el link que va al blog de controlautomaticoeducacion.com y allá puedes descargar todos los vídeos así que no siendo más comencemos con el primer método de solución de controladores predictivos no lineales es basado en una resolución de programación cuadrática secuencial si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica bueno amigos entonces el día de hoy vamos a trabajar con el nmpc o control predictivo basado ya habíamos desarrollado a lo largo del curso varios algoritmos de control predictivo todos esos controladores eran lineales vimos el dmc vimos el gpc y también vimos el de representación en espacio de estados vimos entonces varios ejemplos de implementación por ejemplo habíamos visto que podíamos controlar una columna de destilación y que estos algoritmos lineales realmente han tenido mucha popularidad en la industria es porque generalmente nosotros estos procesos industriales los trabajamos sobre un punto de operación un punto de equilibrio y generalmente entonces linealizamos el sistema en esos puntos para proceder a realizar los controladores bien sea un control predictivo o cualquier otro tipo de controlador esa es entonces la importancia de por qué los controles lineales predictivos se popularizaron tanto cuando nació este algoritmo sin embargo cuando el modelo lineal no consigue representar bien la dinámica de un proceso y fuera de eso nuestro controlador tiene dificultades en cumplir los objetivos sobre el sistema entonces se opta por realizar una representación del mismo modelo por medio de una descripción no lineal a modo de ejemplo en la página hemos visto varios modelos no lineales en el curso de análisis de sistemas en este caso para esta presentación voy a tomar como base un reactor cstr perfectamente agitado este es el modelo del reactor por band en bus que el modelo está entonces en la página en la sección del curso de análisis de sistemas y este reactor pues tiene una dinámica muy particular que él presenta una inversión de ganancia o sea presenta una fase no mínima del sistema entonces ese es un punto bastante no lineal que cuando deseamos controlarlo con un sistema lineal pues vamos a tener dificultades acá vemos por ejemplo la representación de varios controladores aplicados sobre este proceso sobre la concentración B que es el producto que estamos obteniendo dentro del reactor y vemos que cuando él llega aquí más o menos en su punto cuando queremos producir B más o menos en 1.1 ocurre lo que se conoce lo que se conoce como la inversión de la ganancia de este reactor por causa de los ceros de fase no mínima que tiene y obviamente entonces cuando le inyectamos un set point que es inalcanzable porque este set point aquí por encima del 1.1 pues ya él no consigue las condiciones físicas del proceso no dan para llegar hasta esa referencia entonces lo que tiene que hacer el controlador en esos casos es simplemente mantener lo máximo posible producir el máximo producto que es físicamente posible vemos entonces acá hay varios controladores por ejemplo el NMPC consigue mantener el sistema pero hay otros tipos de controladores por ejemplo el lineal que es en líneas puntiliadas negras pues no consigue controlar el sistema tampoco el MPC adaptativo pues el set queda aquí abajo en 1 y por ejemplo un NMPC con redes neuronales aquí en verde pues también consigue dejar el sistema en la máxima producción físicamente realizable esto entonces es la importancia el por qué implementar este tipo de controladores con modelos no lineales veamos entonces cómo es el esquema de un control MPC un controlador predictivo basado en modelos ya de lo que hemos trabajado a lo largo de nuestro curso sabemos que un controlador predictivo cualquiera sea no lineal sea lineal el que sea él va a tener en su interior un optimizador que me va a resolver la función objetivo que deseo minimizar o maximizar tenemos esa función objetivo pues que va a estar involucrada en el optimizador junto con sus restricciones y obviamente pues vamos a tener el modelo de nuestro proceso para poder realizar las predicciones es por eso que se llama controlador predictivo basado en modelo entonces este optimizador pues se puede resolver de dos formas tenemos el caso lineal y tenemos el caso no lineal para el caso lineal ya lo vimos en el primer vídeo vimos que este caso lineal lo podemos resolver sin restricciones o sea no involucramos o no tenemos en consideración las restricciones físicas del proceso que deseamos controlar o también ya lo vimos en nuestra página involucrando las restricciones de nuestro modelo de nuestro proceso real para que el optimizador pues las tenga en consideración al momento de buscar el óptimo habíamos visto que el caso sin restricción pues podíamos llegar a una solución analítica que es la solución que llegamos en el primer vídeo del curso y el caso cuando tiene restricciones pues nos tocaba resolverlo utilizando programación lineal o programación cuadrática ahora para el caso no lineal pues también van a existir dos formas de solución para obtener la ley de control una forma de solución es utilizando un método secuencial que consiste en que por ejemplo a nuestro algoritmo de optimización pues le vamos a adicionar un algoritmo integrador para resolver nuestro nuestro modelo vamos a entonces a darle esa característica a un algoritmo que me consiga integrar las ecuaciones diferenciales no lineales para poder obtener las predicciones de mi sistema pero también existe el método simultáneo que es simplemente colocarle a mi optimizador el modelo como si fuera una restricción y de esa manera entonces el optimizador que es lo que va a hacer va a resolver el modelo del proceso que es un modelo no lineal y va a tratar de encontrar la ley de control va a hacer las dos cosas al mismo tiempo entonces por eso es simultáneo el me resuelve el modelo o sea me integra las ecuaciones diferenciales del modelo y al mismo tiempo pues me obtiene la ley de control para ambos casos vamos a necesitar entonces utilizar programación no lineal entonces esto es todo lo que hay dentro de un optimizador de un control mpc tenemos nuestra función objetivo y restricciones que no cambia es el mismo bien sea para un control predictivo lineal o para un control predictivo no lineal donde deseamos minimizar una función j y tenemos varias parcelas aquí entonces la función objetivo es una función multi objetivo queremos resolver o desarrollar varios objetivos aquí en el primer sumatorio pues el objetivo aquí de y sp que es el set point menos y que es la salida de mi sistema vemos que aquí simplemente le coloque la matriz de pesos w y aquí pues repito la misma matriz simplemente es una función cuadrática eso ya ustedes si han seguido el curso pues ya lo entienden perfectamente y que entonces en este primer objetivo lo único que estamos haciendo es tratar de reducir el error o de minimizar la distancia que existe entre el set point y la salida de nuestro proceso ese es el primer objetivo de esta función j y también esa función pues tiene un segundo objetivo que es minimizar o ponderar el esfuerzo de control cuánta energía voy a gastar para conseguir llegar a esta referencia y también tenemos pues nuestra matriz de ponderación r pues que me va a dar la prioridad a este objetivo esas matrices en este caso pues yo las llame w y r las veníamos trabajando como delta y lambda si no estoy mal pero entonces vemos que la función objetivo es exactamente la misma y aquí tenemos más puntos suspensivos pues aquí le podemos seguir agregando más cosas a la función objetivo por ejemplo si necesitamos optimizar alguna rentabilidad agregarle términos económicos todo lo que queramos hacer con nuestro controlador pues se lo podemos ir agregando a nuestra función objetivo y las restricciones entonces de mi sistema pues vienen dadas por esta representación aquí tenemos la restricción de los estados entonces normalmente en el control predictivo no lineal aquí en esta x de k más j serán nuestros estados que es una función que depende de x y de u o sea depende de los estados y la entrada o sea que aquí vamos a colocar nuestra ecuación de estados o nuestro modelo no lineal y aquí pues irá la salida de nuestro modelo no lineal entonces estas son las restricciones de igualdad que están en un problema de optimización y aquí tenemos las restricciones de desigualdad que simplemente serían las restricciones físicas por así decirlo que tiene este proceso que restricciones él tiene por ejemplo en la salida digamos que él no puede sobrepasar un límite mínimo ni un límite máximo en una variable de salida y lo mismo que nuestro incremento de control por ejemplo no puede ir incrementando bruscamente sino que tiene que ir teniendo un incremento mínimo o máximo y así sucesivamente yo le puedo ir adicionando el tipo de restricciones y el optimizador entonces va a tratar de encontrar una solución óptima, una solución viable que me respete todas estas restricciones y me cumpla mi función objetivo por último entonces aquí tenemos el modelo pues que ya lo habíamos visto aquí en las restricciones es simplemente nuestros estados pues que es una función que depende de x y de u en donde x pues va a ser nuestras variables de estado u va a ser nuestras variables de entrada y la salida pues simplemente es una función h que también depende de nuestros estados y de nuestras entradas entonces empecemos con algunas estrategias de solución para el control en MPC la primera que quiero abordar que es la por así decirlo es como la más complicada que tal vez vamos a ver si me animo pues a colocarles algún código allá a ustedes en la página sobre esto que es solucionando una programación cuadrática secuencial o con las siglas SQP con esta abordaje entonces se busca resolver todo simultáneamente recordemos que ya lo había explicado que es una forma de resolver tanto el modelo de mi sistema y encontrar la ley de control todo se hace simultáneamente entonces desde la integración del modelo no lineal del sistema las restricciones físicas del sistema y la trayectoria óptima de control a ser aplicada al sistema esto es conocido como NLP o programación no lineal entonces aquí tenemos un ejemplo de un SQP el ejemplo está basado nuevamente en nuestro reactor de Van den Busen un reactor no isotérmico este ejemplo lo hice hace algunos años ya entonces básicamente recordemos que el modelo de este sistema pues viene representado por tres ecuaciones diferenciales que este modelo pues está hecho en otro video entonces tenemos la ecuación diferencial para la concentración A la concentración B que es la que se está produciendo dentro del reactor y adicionalmente pues tenemos la ecuación diferencial que representa la chaqueta térmica del reactor entonces tenemos estas tres ecuaciones diferenciales y lo que queremos hacer es hacer un controlador NMPC utilizando programación cuadrática secuencial aquí el modelo del reactor está disponible en el blog ahí les voy a dejar en la descripción del video pues el enlace entonces lo que hay que hacer para resolver ese tipo de sistema es primero tomar estas ecuaciones diferenciales que son tres y las tenemos que reducir o transformar en ecuaciones algebraicas aplicando algún método de integración en este ejemplo yo utilicé para discretizar este sistema un método de colocación ortogonal por elementos finitos entonces vemos que aquí en la resolución de este tipo de controladores pues vamos a tener que tener un poco de nociones sobre sistemas numéricos para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales aquí el método de colocación ortogonal por elementos finitos es un método numérico que es un caso particular del método de los residuos ponderados entonces vemos que nuestro sistema pues tenía un comportamiento aquí grafiqué las tres variables concentración A, concentración B y la temperatura y lo que hice fue discretizar esas variables entonces aquí simplemente los puntos negros son los elementos finitos y los puntos rojos simplemente son los elementos internos aquí nuevamente pues esto va a ser rápido porque este es un poco más complejo este tipo de solución y lo que se hace entonces con el método de discretización por elementos finitos con colocación ortogonal es tomar estas ecuaciones diferenciales que las tenemos aquí y las vamos a transformar aquí en ecuaciones algebraicas entonces aquí aproximamos las derivadas con polinomios al hacer esa aproximación conseguimos entonces tomar estas ecuaciones algebraicas y colocarlas en la restricción de mi optimizador para que él consiga resolverlas y así pueda solucionar el sistema y al mismo tiempo pues encontrar la ley de control de mi sistema entonces aquí vamos a minimizar la función objetivo aquí simplemente la llame como phi es aquella función objetivo j aquí entonces x es el vector de las variables controladas y u es el vector de las variables manipuladas y esta p pues simplemente es el vector de parámetros del modelo los cuales puede incluir entonces las perturbaciones del mismo si es que existen entonces aquí vemos varias ecuaciones que serían todas las restricciones de aquella función objetivo entonces vemos que la ecuación 2 y 3 son las ecuaciones diferenciales y algebraicas respectivamente que describen el modelo de mi proceso o sea el modelo del reactor la ecuación 4 son las restricciones algebraicas de igualdad aquí vemos la ecuación 5 son las restricciones algebraicas de desigualdad la ecuación 6 son las condiciones iniciales del modelo y de la ecuación 7 a la 9 simplemente son los límites físicos de las variables de optimización vemos que para este tipo de NMPC pues todo el modelo va a tener que ir dentro de las restricciones y el propio algoritmo pues se va a encargar de hacer todo al mismo tiempo pues hasta donde donde él físicamente alcanza y luego pues le coloque un setpoint más abajo y él consigue controlar aquí incluso le mete una perturbación y él consigue rechazarla aquí vemos el comportamiento de la temperatura en la chaqueta él consigue controlar aquí en 140 y también aquí un poco más bajo como en 135 estos son los elementos finales de control aquí en rojo pues están las restricciones físicas que yo le programé a ese controlador bueno amigos hasta aquí el primer video de NMPC no olviden suscribirse al canal visitar mis redes sociales y miren el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!